Muy buenas a todos chicos y chicas Como estamos hoy, estamos en otro video para el canal Enfoca cámara, gracias Y como podéis ver Estamos en Five Nights in Minecraft 3 Vale, si me he descargado dos Vale, el dos y el tres, vale, porque el uno Esta super aburrido Y Este basicamente Es confuso, vale Porque fijaros Aquí estamos con unos ojos Hola Soy un niño, a mi que me importa Niño Veo que estás aquí otra vez Bueno, pues ahora tendrás Que correr Porque verás Aquí ya no hay Aquí Este era un hospital O eso creo Pero la dulce Venganza ¿Es eso? ¿Mi niño? No let's You make Oh O sea, va de Plantas, vale No va de noches Va de plantas Imagina Imaginaos si hay 52 plantas Ya imagina ese juego Macho Vale Con este Vale Vale Con este de aquí Alejamos a los animatrónicos Vale Nunca le deis así Vale Porque cuando estén los ojos rojos Y le deis así Declaráis su muerte Ya Vale, vamos a esperar Y basicamente aquí es aguantar 9 minutos O sea Aguantar 9 minutos Y como hago eso Yo que sé Loco Está complicado Vale No he podido ni pasar Del floor 1 Vale Aquí están los dos En la parte de arriba Si los podéis ver La chica parece una shadow Loco Pero aquí está Vale Son los toy Son los toy originales Vale Toy chica y Toy Podemos hacer el primer intento Vale En primer intentos Y ya veremos Cómo nos va Vale Vale Ya está por aquí Cuando se distorsione la cámara Hay que ir directo A por él Vale Así que Hay que estar pendientes de eso Vale Ahora 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 Vale Ahora 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 Esto aquí lo porto Vale Vale Se supone que con este Ya lo habíamos alejado ¿Dónde está? Ah Es que está aquí En la puerta Please ¿Dónde está? No lo veo Ahí está Vale Vale Toy chica Ya está aquí Vale Signalo O sea ¿Y qué tipo de trabajo Se mete este hombre? Yo creo que a este Le gusta el terror Y diversión O sea Como Como alguien Vale Vale Esperadme aquí Vale Ahora el problema Es que van a venir por separados Ese es el bendito problema ¿Cómo lo hacemos? No tengo ni idea Vale No, no, no Vete de aquí Vete de aquí Aquí está la puerta 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 Bueno Vale, vale Los retiro Los retiro Los retiro Los retiro ¿Por qué no los veo? ¿Por qué no los veo? Están aquí pegados en la puerta ¿Verdad? Están aquí Esperándome en la puerta ¿Verdad? Vale, vale, vale No sé ni cómo Me he librado De aquella, loco No sé ni cómo ¿Vale? Pero Nunca había aguantado Hasta las 5 ¿Vale? O sea Hasta 5 minutos O sea Nunca había aguantado Aquí Así que Si nos lo completamos Aquí Se los juro Que grito de la emoción ¿Vale? Por favor Chica Dime que no estás ahí ¿Vale? Vale Ahí está Toy chica Si Estoy bueno Y se regresa Y esta sombra Que había aquí ¿Vale? ¡Oh! Vale Vale Ya están yendo Por separado ¿Vale? Vale Ahora hay que tener Esa cámara ahí ¿Vale? Vale Ya entiendo El recorrido De Bonnie De Toy Bonnie ¿Vale? Se pone aquí Luego se pone acá Luego se pone acá ¿Vale? El recorrido De Toy chica Es que se pone aquí 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 ¿Vale? Por ejemplo Aquí Vale 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 Puede que Que vayamos a morir ¿Vale? Porque Porque están yendo ya Por separados Y en cuanto Si te mueves Toy Bonnie aquí Puede que no Pero no hay que equivocarnos En Vale Vale Puede que no estemos muertos ¿Vale? Si se mueve Por favor Por favor Por favor Están aquí en la puerta Tío Atenta el escalofrío El escalofrío ¿Vale? Yo se pone que ya los retire Por favor Por favor Que no estén aquí en la puerta En la puerta No ¿Qué es este del conducto tío? ¡Hostia! ¿Qué está esperando? Vale chicos Se los juro Siento el escalofrío Ya he vuelto ¿Vale? Si alguno me puede Recomendar la mejor Táctica Para Estos dos Que uno viene Por separado ¿Vale? ¡Oh tío! Ya estoy temblando Loco Vale Si alguno me puede Recomendar la mejor Táctica ¿Quién se me está moviendo? ¿Pero dónde está? Toy Bonnie Toy Bonnie Toy Bonnie Toy Bonnie Toy Bonnie Toy Bonnie No me estoy Bonnie No lo veo No lo veo ¿Por qué no veía a Toy Bonnie? ¿Por qué no lo veía? Escuchaba los pasos Pero no No lo veía tío Estos juegos son de emoción Para mí Pero Lo veía tío Tengo una garganta Tengo una garganta Vale chicos Lo seguiré intentando Lo seguiré intentando Si alguien me puede Recomendar en los comentarios Como leches Puedo pasar esto Vale Si alguien me lo puede Que me lo diga en los comentarios Porque se los juro Porque se los juro que lo he intentado Varias veces O sea Anteriormente Pero muy muy anteriormente O sea En anteriores días Y nada No he podido pasar De esa planta ¿Vale? ¿Por qué? Porque por estos dos Estos dos ¿Vale? Así que Chicos y chicas Espero que les Haya gustado Este Este video ¿Vale? Si es así Denle like No pueden hablar tío Denle like Suscríbanse Compartan Nos vemos Hasta la próxima Chao